Pues para analizar este mensaje de Mariano Rajoy de Balance del Año nos acompaña hoy nuestro compañero, es periodista y analista de esta casa, Víctor Arribas. Víctor, buenas noches. ¿Qué tal María y María? Buenas noches. Y gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. Danos un primer titular. ¿Qué te ha parecido el presidente del gobierno? Pues mira, creo que menos triunfalista que en su última intervención hace pocos días, que ha recibido muchas críticas por decir que la crisis era ya cosa del pasado. Creo que ha sido un acierto por parte del presidente el moderar un poco ese triunfalismo, ese afán de transmitir a los españoles que las cosas están demasiado bien, cuando realmente no es así en muchos hogares. En las cifras ha estado impecable, lo acabamos de ver en la comparativa que ha hecho María de lo que dijo hace un año y lo que ha dicho este año, especialmente una subida del PIB del 2,5%. Porque si al 1,2% que cayó en el 2013 el PIB sumamos el 1,3% que ha subido este año, el vuelco efectivamente es de 2,5 puntos, casi 3 puntos. Y esencialmente creo que ha ido por ahí la comparecencia en lo económico. Supongo que ahora analizaremos lo político, pero en lo económico creo que ese vaticinio de que el 2015 será mucho mejor, esa percepción la tenemos todos, pero ha hecho muy bien el presidente en modular, en fin, su ansia por transmitir buenas noticias. Ya hemos visto a un presidente tranquilo, sereno, yo no sé si viendo el discurso del año pasado o del anterior incluso, lo veíamos igual. ¿Tú qué comparativa harías en la forma de expresarse y en cómo le has visto a él? Especialmente con la del año 2012, que fue el primer balance de un año que hizo el presidente Rajoy. Difícil. Pues hombre, yo creo que es como la noche y el día, ¿no? Es un presidente mucho más luminoso, tiene mejores cosas que transmitir a los ciudadanos españoles y de esa manera pues creo que todos le entendemos un poco mejor. El año 13 fue un poco de transición, efectivamente fue el año que se articularon la mayor parte de las reformas económicas y también de la estructura, digamos, jurídica y administrativa de nuestro país. Y este año es el año de anunciar buenas nuevas para el 15. Lo que pasa que yo entiendo a los ciudadanos españoles y creo que todos los entendemos a la mayoría de ellos cuando dicen, sí, sí, el gobierno y el presidente dirán lo que quieran decir, pero cuesta llegar a fin de mes, si es con el seguro de desempleo, si es con sueldos todavía muy reducidos. Ha dado además una muy buena noticia el presidente que no estaba prevista y es la ampliación, la prórroga del plan de la cotización, de la tarifa plana para la contratación de nuevos trabajadores, nuevos trabajadores fijos, que se aumenta, se amplía hasta el 31 de marzo y eso no estaba previsto. Pero bueno, en cualquier caso creo que es un balance positivo y una comparecencia positiva en lo que va a venir en el año 15, que esperamos sea mejor. Los primeros en hacer esa reacción no tan positiva que nos comentabas ahora, Víctor, ha sido, bueno, pues Pedro Sánchez y el resto de grupos de la oposición. ¿Qué te ha parecido la respuesta? Pues a ver, si no puedo hablar de triunfalismo en el presidente, tampoco debería hablar de excesivo catastrofismo en el líder de la oposición. Lo que pasa es que Pedro Sánchez ha hecho una comparecencia durísima hoy, durísima contra el presidente, acusándole de cosas muy gruesas. En algunas, seguro que en el fondo tiene razón, yo creo que en las formas, concretamente ha llamado indecente al gobierno por los recortes, le ha llamado manipulador por cambiar o tergiversar a su juicio palabras en el tema de la ley del aborto, en la ley que se llama ley mordaza, que de lo que trata esencialmente es de que no se produzcan algaradas gratuitas y agresiones a policías. Bueno, pues en eso yo creo que Pedro Sánchez ha estado muy duro. Y luego ha abundado en la idea que ya Rubalcaba llevó a cabo durante dos años y yo no puedo comprender. Y es la idea de que el Partido Popular y el presidente Rajoy están haciendo lo que están haciendo para aprovechar la crisis con el fin de perjudicar a los ciudadanos españoles. Eso no se puede, yo creo, decir ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ni de ningún partido democrático. Y sin embargo el PSOE, el líder del PSOE, sigue insistiendo en esa línea. Aún así, pues tiene mucha razón en muchas de las críticas que ha hecho. Y sobre el tema de Cataluña ha sido muy claro. Ha dicho que lamenta que se creen problemas en vez de soluciones y también ha dicho que no está dispuesto a hablar, o sea, que hablará de todo, pero no de soberanía nacional. Es la idea que Rajoy viene manteniendo en los últimos dos años y medio ya, desde septiembre del 12, cuando se produjo la primera diada fuertemente reivindicativa de la independencia, a la que luego se sumaron los partidos catalanes CIU y Esquerra y las instituciones catalanes, supongo que en contra de muchos catalanes que no quieren ir por ese camino. Pero Rajoy ya lo ha dicho en sede parlamentaria, en el extranjero, en sus comparecencias, en las ruedas de prensa que da aquí en España. Él no va a sentarse a negociar con Artur Mas ni con nadie sobre la soberanía del pueblo español, porque pertenece a todos los españoles y él no puede tocarla. Yo en el tema de catalán, sinceramente, hoy no he visto gran novedad. Ya que estamos metidos en materia política, ha evitado el presidente hablar de Podemos, pero sí que ha dicho de una forma muy gallega que sería un retroceso. Absolutamente. Cuando él dice que la estabilidad política es un valor, así lo ha dicho textualmente, y que proporciona y ha proporcionado el bienestar de los ciudadanos españoles en los últimos 25, 30, 35 años, pues hombre, es una manera de avisar al electorado, al de todas las sensibilidades, izquierda, centro, derecha, de avisarle que las aventuras populistas pueden tener un coste. Y el coste que pueden tener es que al día siguiente de empezar a gobernar gente del tipo Podemos, la deuda española se dispararía y seguramente no podríamos financiar los servicios esenciales como sanidad, educación o el pago de las pensiones. A eso se refería Rajoy cuando yo creo que acertadamente ha dicho que la estabilidad es un gran valor de la democracia y del sistema español, del Estado de Derecho Español. Así que ha habido, yo no diría subliminal, ha habido un mensaje directo a Podemos, directísimo. Y una última pregunta, Víctor, ¿has echado en falta algo en el discurso del presidente? Igual que en el del Rey, un guiño a las víctimas del terrorismo. Yo creo que en el discurso del Rey es lo único que eché de menos el día de Nochebuena, lo único, tal vez la bandera de España un poquito esquinada también en la escenografía que se eligió, pero una mención a las víctimas porque este año ha vuelto a ser muy duro para las víctimas del terrorismo, parece que es un problema que se va olvidando y yo creo que es un error. Tienen que estar siempre en primer plano de la memoria de este país, de aquí yo creo que ya hasta la eternidad, porque son españoles que han dejado su vida y sus familias por el futuro de nuestro país y en nombre de este gran país que es España. Entonces eso lo he echado de menos porque una vez más han tenido que ver Etarras y siguen viendo hoy mismo, siguen viendo Etarras salir a la calle y antes de lo que les correspondería, y eso pues es un dolor muy grande para ellos. Pues Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por este magistral, como siempre, análisis que has hecho del mensaje del presidente. Gracias y hasta pronto. Y continuamos con más asuntos. Las comunidades de vecinos dispondrán de tres meses más para adaptar sus antenas y poder recibir correctamente las emisiones de la televisión digital terrestre. Gracias.